Shalom mis hermanos, bendiciones del eterno para todos ustedes, que mi Padre amado les bendiga de una manera especial, de una manera natural. Les abrazo a hermana y amiga Bechay de Fajardo para desearles un feliz año nuevo, para desearles muchas bendiciones. Así, también, como muchos están deseando feliz bendiciones, feliz año nuevo y toda esa cosa, también les quiero desear feliz bendiciones, ¿verdad? Feliz año nuevo. Pero, este, sabemos lo que estamos viviendo, sabemos lo que está pasando a nivel mundial, lo que ha de venir, solamente le pedimos a nuestro Padre que sea Él encargándose de cada uno de nosotros en este año nuevo. Que lo que vaya a venir, que lo que vaya a suceder en nuestras vidas, que sea su voluntad. Amén. Porque sabemos que la voluntad de Él es perfecta y su palabra se cumple cada día. Y sabemos que vienen tiempos difíciles, tiempos duros y no debemos ignorar estas cosas. Y todos deseamos un año nuevo lleno de bendiciones, lleno de prosperidad, lleno de muchas metas, de muchos logros. Pero también debemos tener en cuenta que su palabra se está cumpliendo y su herida está aún más cerca. Y este año 2020 y 2021 fueron años duros, fuertes. Pero, sabemos que todo es cumplimiento de la palabra del Señor. Sabemos que todo está por cumplirse. Y, aún faltan cosas por cumplirse, porque antes de que nuestro Padre venga a buscar su iglesia, o envía a su hijo a buscar su iglesia, han de suceder muchas cosas. Sabemos que tenemos que prepararnos, debemos prepararnos aún más y más en este año. Debemos atar los cabos suertos, debemos ponernos a cuenta con el Señor, ponernos a cuenta con Él cada día. Desde que empieza el año, o desde que termina, desde este momento, debemos ponernos en las manos de nuestro Padre. Porque, lo que viene no es bueno. Quisiera mentirles, quisiera decirles que todo va a estar bien. Sí, sí, es verdad, todo va a estar bien. Pero para aquellos que se han guardado, que no han doblado rodillas delante de Baal, que no se han ido tras Dios. Para esa persona va a estar todo bien. ¿Por qué? Porque vamos a estar confiados en su palabra y en su poder. Así que, bueno, les deseo muchas bendiciones. Les deseo un año lleno del Señor. Vamos a llenarnos del Señor en este año. Vamos a llenarnos de su Santo Espíritu, de su Espíritu de Santidad. Vamos a llenarnos más y más de Él. Así que tengan un feliz año nuevo. Les deseo a su hermana y amiga Bechay de Fajardo. Les quiero mucho. Les mando besos y abrazos. Les cuento que también, antes de despedirme, este año voy a estar más con ustedes. Así que no se vayan a perder los siguientes videos o los siguientes en vivo que vamos a tener. Que vienen años poderosos. Amén. Les quiero mucho. Besos y abrazos para todos.